proseguimos amigos nuevamente por acá desde la ganadería gs vamos a mostrarles algunos ejemplares a continuación giovanni va a comentarnos este la genética de estos dinos giovanni bueno acá tenemos tres doritos muy buenos en la raza guir tenemos los primeros dos que son importados de costa rica embriones bueno el blanco es embrion el otro es inseminación los dos estos dos primeros poseen su registro de la asociación de costa rica eso se busca mira hay toros que ven eso en su fit que que es eso eso se llama embrión fif significa fertilización in vitro ellos son creados en un laboratorio ya no son ya no nacen ellos en el vientre de la vaca y el embrión que se hace transferencia de embrión el te ese embrión se le saca a la vaca ya ya formado y por eso se le pone una te y una e que significa trasplante de embrión este es este que tenemos acá enfrente es un embrión producido acá en el salvador él es hijo de san sao la madre se me olvida ahorita pero pero es algo muy bueno este ternero ya ellos ya andan entre 14 y 16 meses ya en unos tres meses y todo sale bien ya van a empezar a trabajar que bueno mira prácticamente tú en otro hubiera dicho que ya trabajan pero no es falta un poquito la verdad que nosotros tratamos de como siempre digo ayudar al ganadero ya no solo venderles porque queremos seguirles vendiendo queremos seguir que ellos obtengan una ganancia de lo que nosotros tratamos de venderles y no solo vender la raza pues porque yo bien puedo conseguir muchos toros de la raza guir pero no 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 una calidad así como estos de igual manera tengo un par de toros así de la raza guir pero regulares no de esta calidad que bueno mira este algo muy interesante que que a veces suele pasar ya lo hemos comentado en otros vídeos anteriores este la verdad que tienen un buen peso corporal pero que les das para que el amigo que se lo lleve pues siga dándole lo mismo los mismos cuidados y no pierda peso y después este pase que echa en culpa verdad pues estos animalitos acaso los comen silo y cuando tenemos guate seco le revolvemos silo con guate seco y pues su porción de harina porque y bien vitaminados y bien desparasitados para que ellos tengan buen apetito y los parásitos no los dejen que se engorden entonces por eso ellos tienen ese pelaje y tienen esa masa muscular que tiene que tener un buen animal así que no es una clave que no puedes dar porque a veces suele pasar eso que quizás no quiere decir que le da la alimentación porque quizás para que a uno se le haga el costo a veces piensan algunos así pero no es algo que todos conocemos lo que tú le das si eso también es de explicarle a los clientes porque yo veo algunas publicaciones en algunas en algunas este páginas de ventas de ganado y los vendedores dicen guir y no ahí pueden ver ustedes las clases las características en un guir lechero músculos planos buena costilla una costilla arqueada para atrás una jiva bien puesta en su muñeca acá y un cuello limpio y también la frente tiene que ser bien convexa tirado para atrás muchas veces no es ni la oreja la que tiene que ser bien encumbada en la raza guir porque hay tres tipos de orejas tres tipos de frente pero las características tienen que ser músculos planos no músculos redondos si usted se fija ahí esos músculos son súper planos no son redondos son los viriles tiene que ser alargado una buena caja la costilla mira el triángulo de este toro un cuello muy limpio y un pecho que le resalte esas son características que un cliente tiene que ver en un animal puro y con característica lechera pero si sólo es un toro que sea sardo o que sólo sea frentudo y que el músculo sea bien redondo eso no va a sacar adelante su ganado cuando quiere un poquito más de leche pero si él quiere carne pues puede comprar cualquier animal con tal que se vea bonito músculo redondo y todo eso ya le va a dar resultados ok aquí vemos otro ejemplar que no lo hemos enfocado si este es de inseminación él tiene su registro geneológico de la asociación de costa rica original no el cliente viene y pregunta en costa rica si el registro de este animal es real pues ahí le van a decir si o no entonces nosotros tratamos de venderle lo que es al cliente para que después no vayamos a tener problemas que bueno que bueno que aclara tú esas inquietudes verdad y como eso deberían de hacer los clientes cuando compran un animal que no sólo se basan por lo que les dicen que este registro que aquí que allá y si tienen duda consulten a la asociación de cada país donde compran ganado y allí se van a dar cuenta de que si son originales que bueno mira pueden contactar a giovanni incluso él ya mencionó un vídeo anterior su contacto pero con gusto vamos a colocarlo acá para que ustedes lo tengan ahí en pantalla va a salir y pueden pedirnos como te pueden encontrar en facebook giovanni bueno en mi página personal es giovanni sortos y también en instagram pero de la ganadería pues en en todas las redes sociales nos van a encontrar como ganadería gs así que pueden seguirlo por ahí a la misma vez pueden hacerle cualquier inquietud a él él va a ayudarles con mucho gusto ahí tuvimos la oportunidad de escuchar los conceptos que nos dio don giovanni sortos ahí junto con cristian tuvieron una muy bonita plática sobre esto y por cierto algunos nos han pedido y vamos a tratar de complacerles esta es la carretera que va de san miguel a santa rosa de lima ya casi llegando a santa rosa de lima para que se vayan ubicando así es como van a encontrar la fachada la entrada de la ganadería gs don giovanni sortos hace aquí ustedes lo tienen en este lugar ya digamos que hoy con la tecnología pues ustedes le pregunta a giovanni que lo ubique pero por si acaso aquí está la carretera y yendo rumbo a santa rosa de lima que venimos de san miguel a santa rosa de lima y viceversa de santa rosa de lima a san miel pero es cerquita ya de santa rosa en esa carretera militar donde está la entrada y de la ganadería gs de don giovanni sortos y ahí está la ganadería y los ejemplares que ustedes han estado viendo en este vídeo cualquier cosa ya saben ahí apareció el número de don giovanni sortos en pantalla pero igual siempre pueden comunicarse con cristiano con mi persona para siempre darles información o algún otro detalle que ustedes necesiten saber o ahí mismo en la caja de comentarios también puede comentar algo de lo que ustedes quieran somos el salvador en el campo y siempre les esperamos en el próximo vídeo hasta la próxima